Una inversión histórica en lo que va del año, en lo que es educación, la remodelación del centro escolar, el complejo universitario, cuatro bachiratos, esta aula que la remodelamos, los salones de la escuela telesecundaria Licurgo en San Sebastián, la rehabilitación de la escuela primaria de Chinaulingo, la de San Juan de Zongo. Hemos hecho una inversión de más de 80 millones de pesos, es algo histórico y seguiremos apoyando la educación porque es una herramienta que necesitan los jóvenes para poder estudiar y así mismo es lo que produce el crecimiento y el desarrollo de los municipios. Bueno, sí, hemos inaugurado aulas, hemos inaugurado bachiratos, hemos inaugurado casas de salud, puentes, calles y seguiremos haciendo este ciclo de inauguraciones y así mismo también continuar con las obras, todas las calles de la unidad habitacional Jardines de Teciutlán, que por más de 36 años no tenían respuesta, como hoy la están teniendo los habitantes de esta unidad habitacional. Mira, hemos venido consiguiendo recursos del gobierno federal, hemos encontrado el apoyo decidido de nuestro gobernador Rafael Moreno Valle, hemos llevado gestiones a través del licenciado Juan Pablo Piña, pero también hemos encontrado la cooperación, la coordinación y el apoyo por parte de los ciudadanos quienes han estado dispuestos. Aquí quiero decirte que también los padres pusieron una aportación para poder llevar a cabo esta remodelación de este salón que es para una tecnología y lo cual nos da gusto el que los padres también estén dispuestos a invertirle a la educación de sus hijos.